¿Qué es el método democrático? 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 Bueno, yo creo que sí es viable porque recordemos que aquí hay 18 partidos políticos legales. Suponerle que no te den cancha y parecen 3 o 4 organizaciones que vengan con una suscripción popular que se llame Movimiento Azul y compita con nosotros y la ciudadanía vote por el Movimiento Azul. Entonces eso es prácticamente una práctica que en todas partes de América Latina en los procesos electorales tienen que mejorarse. Entonces para nosotros significa que los procesos electorales tienen que modernizarse en la región latinoamericana, en Europa, con otros países, los convenios hay. Por eso existen mecanismos de transparencia y hay organizaciones mundiales que promueven estas reformas electorales y tienen con el fin de financiar, porque este tiene un costo económico grandísimo, pero ellos tienen esa facultad de financiarlo como la OEA tiene recursos para financiar cualquier proceso electoral en las reformas dentro del marco jurídico competente.